Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis, gente, como ya sabéis en el vídeo anterior os expliqué la importancia que tenía el cuchillo Bowie en la historia, el significado que tenía, que era la traición de Richtofen a los planes de Maxis. Y también sabíamos qué significado tenía el cuchillo balístico en la historia, el refibrilador de Krauss cuando lo mejorábamos. Era lo que pretendía Maxis, la resurrección. Por eso cuando estábamos en el easter egg de Dayraise te lo decía, decía en la parte del Buda, la reencarnación es la clave y teníamos que darle en el suelo, allí en ese edificio, con el cuchillo balístico mejorado, con el refibrilador de Krauss. Porque a distancia era desde donde teníamos que hacer ese revivir, esa resurrección. Porque desde otras líneas temporales teníamos que ayudarle. Y eso era a lo que hacía alusión el refibrilador. Bueno, pues sabiendo el significado de los dos cuchillos, ahora nos preguntamos qué significado tiene cuando se unen los dos. Porque nos dejan tener los dos cuchillos y nos dejan volver a mejorarlo. Pero cuando nosotros lo volvemos a mejorar estando el Bowie y el balístico, se llama otra vez lo mismo. ¿Por qué se llama igual si ya son dos diferentes los que están en las manos? Pues porque hace referencia a que la traición de Richtofen es en esta reencarnación de Maxis. Va a ser cuando Maxis intente revivir. Por eso se veía el muerto de Sinonuma. Aquello que hicieron en Sinonuma no se terminó, no acabó. Por eso Richtofen en los easter eggs siempre dice lo de que hay que rebajar esa energía, que está demasiado alta la energía. O por ejemplo en el easter eggs de Dayrace que decía hay que neutralizar la energía de las esferas, ¿no? Para neutralizar lo que Maxis quería, que era esa resurrección. Entonces aquí está la gran prueba, una vez más, del significado tanto del Bowie como del refibrilador de Krauss. Es esa resurrección que no salió bien, que Maxis era su gran plan secreto, lo que él quería y que Richtofen iba a llevarlo a cabo, pero lo traicionó. Por eso podemos unir el Bowie con el cuchillo balístico y mejorarlo para llamarlo de igual forma. Refibrilador de Krauss. La traición de la resurrección. Hasta el próximo vídeo. Gracias.